Música Hemos llegado hasta la zona oeste alta de la ciudad, más exactamente llegando por avenida San Martín, llegando al terraplén, nos encontramos con esta feria que hace 10 años aproximadamente ha comenzado a funcionar siendo muy pocos puestos, según nos comentaban algunos que se encuentran justamente de aquella época y a partir de ese momento ha comenzado a crecer hasta llegar incluso hoy en día hasta el barrio Asunción, según lo que nos comentan. Son más de 4 cuadras llenos de diferentes tipos de comercios, ventas de ropas, de alimentos, de juguetes, también como por ejemplo podemos encontrar CD y también elementos como por ejemplo de almacén, que muchos de los vecinos de la zona vienen a buscar estos productos que encuentran diferencia en el precio con respecto a lo que se puede encontrar en cualquier almacén de barrio, incluso en un supermercado. Esta zona cuando llega a cerca de las 7 y media, 8 de la mañana de cada sábado, toma vida diferente a lo que es cualquier otro día de la semana, porque solamente funcionan los días sábados, desde ese horario, 7 y media, 8 de la mañana y hasta que se pierde el sol, incluso con los primeros rayos de la luz artificial, los puesteros terminan su día cerca de las 10 de la noche aproximadamente y el recorrido de la gente es incesante. Hoy en día quizás es un poco más tranquilo teniendo en cuenta que estamos cerca de fin de mes, pero de todas maneras llegamos a este lugar para recorrer un punto que ha cambiado, la fisonomía también con la construcción de la avenida Juan 23 que finaliza. Acá en la avenida San Dibara, donde incluso los puesteros terminan de ubicar sus cosas ya chocando con la avenida Zacarías Yancy. El tránsito de vehículos es incesante, pero no paran de recorrer buscando precios y productos. ¿Se puede decir que este es el patio de comida que tiene la feria de acá de la Juan 23? Sí, la mejor, sí. Bueno, conté un poco acerca de la historia de la feria. ¿Cuánto arrancó? Y yo ya más de 10 años ya estoy acá. 10 años, vine, tenía un negocio re chiquito, veníamos con una carpita y nada más, y bueno, y ahora me extendí más porque viene mucha gente acá. Por la necesidad que tiene la gente, venimos todos, un montón. Antes era en el puente y acá estaba yo sola y no había más gente. Y de repente empezó a llegar gente, a dos cuadras se llenó de gente, y después pasó los años y ahora se extiende hasta la bajada de la policía de Asuncio. ¿10 años tiene ya la feria? Sí, sí. Las chicas de ahí, del puente, tienen más de 15 años. Bueno, esto me imagino que cambió mucho con la construcción del resto de la avenida para aquella, para la parte sur, digamos. Sí, totalmente, sí, gracias a eso también la gente se fue enterando que tenemos venta de ropa usada, el manterito que viene a vender. O sea, tenemos de todo ahora, variedad de todo. Bien. Y en este caso, bueno, no tienen que pagar nada. No, acá no se paga nada. Eso es lo que todos los políticos han venido últimamente, todos estos últimos sábados, todos se han aparecido, y lo que pedimos, por favor, que exija a la gente de que limpie su lugar. ¿Hace cuánto que está en la feria? Hace años ya, la verdad como 7 años. ¿Cómo le va con la venta? Bien, dentro de todo, para sobrevivir, ya. ¿Quiénes vienen a buscar más? ¿La gente de la zona, por ahí de otros lugares, buscando precios, algo también de ropa? No, vienen de todos lados, no solamente de la zona, de todos lados, depende también de la ropa que uno venda. ¿Hay competencia desleal también? Sabían comentar por ahí algunos puesteros que gente venía, por ejemplo, con ropa del centro, se instalaba acá, como nadie paga. Ah, claro, eso sí, porque eso ya es algo como también que ya para nosotros, sí, ya nosotros nos tiran por el piso, porque nosotros venimos a vender por una gran necesidad, que tenemos ropa quizás usada, lo que ya no se pone el pequeño, traemos y vendemos, y ellos vienen con semejantes camionetas y venden ropas de última marca, y bueno, es como que sí, es verdad. ¿Se ha visto maniquíes igual colocadas? ¿Ustedes son comerciantes del centro? Son comerciantes del centro que se vienen a vender acá, y no es que lo venden así como tan económica la ropa, pero la gente, bueno, aprovecha, porque como está en la zona, no tiene que ir al centro, y un día que tienen para salir en familia, bueno, ya lo compran acá. 20 pañales también tenemos acá en la feria, por ejemplo, de la avenida de Asunción, la feria de Asunción. Sí. Bueno, ¿hace cuánto ya? Cuatro años. ¿Y cómo va? A veces se mueve y a veces no, a veces depende también la gente, que a veces tiene plata, a veces no tiene plata, a veces los mayoristas te suben el precio, a veces te bajan el precio, depende, depende, todo depende del día a día. ¿Hace cuánto más o menos que está trabajando acá? No, yo hace poquito. Bueno, ¿y cómo va la venta? Bien, o sea, vendemos, sacamos para comer nada más, es lo único que se hace. ¿Qué le parece que se instale acá en la avenida? Por ahí pasan los vehículos también, pero la gente también igual la recorre. Sí, igual, lo mismo, lo mismo, no podemos ir a otro lado, así que acá estamos. Bueno, ¿y en su caso, de su puesto, vende qué en particular? Sí, vende ahora ropita más usada que nueva. ¿Y acá tiene algún costo, por ejemplo, para estar en el lugar o directamente viene cada uno y se... No, no, cada uno tiene su lugarcito, pero ya porque viene hace mucho tiempo. Andamos buscando precios, conseguimos algo en precios. ¿O los vecinos de acá, de la zona de la feria, o se viene de otro lado de la ciudad? No, acá nada más, acá cerca. Hay diferencia de precios entre los negocios y acá. ¿Qué compra, por ejemplo, comúnmente? No, yo ahora he venido, he comprado jabón, esto lo piden 16 en los super, y lo he comprado a 10. Y hay otros lugares que también piden 12 acá, y yo he comprado a 10. ¿En caso de ropa y esas cosas? Bueno, no, 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 nada, venga, chumia nada más. No, 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 nada, venga, chumia nada más.